Cada vez que un barco se acerca a los puertos de la Palestina ocupada, los hutíes le dan un susto de muerte con sus ataques. Washington y Londres, que se creían los reyes del mambo en la región, no lo pueden evitar y están viendo cómo sus amenazas se le devuelven como boomerangs. Los bordoaviones estadounidenses y los buques de guerra británicos tan imponentes y poderosos están siendo desafiados por un grupo de rebeldes disgustados. La verdad es que los hutíes les están dando una lección de valentía y determinación. ¿Se habrán dado cuenta los poderosos de que en el mundo ya no hay lugar para los abusadores? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. La ira a hutí se ha desatado. Una tormenta implacable que amenaza con engullir a las potencias occidentales, otro hora intocables. En Londres y Washington, la estrategia se desmorona como un castillo de arena bajo la fuerza de las olas, dejando al descubierto la impotencia ante la implacable resistencia hutí. Los halcones de guerra, tan seguros de su dominio, ahora miran con incertidumbre hacia un horizonte nublado. Los portaaviones de última generación, otrora símbolo de poderío, parecen barcos fantasmas navegando en aguas hostiles. Los radares detectan ecos inquietantes. La sombra de misiles que vuelan hacia ellos. La coalición, liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña, que una vez se jactaba de controlar el flujo de petróleo y el comercio marítimo, se ve ahora atrapada en una red de temor e inseguridad. Los hutíes, lejos de amedrentarse, han intensificado sus ataques contra todos aquellos que comercian con Israel la piedra angular del poderío occidental en la región. La ira hutí se alza como un gigante, su furia alimentada por la injusticia, la sed de venganza. Las potencias occidentales, acostumbradas a imponer su ley a través de la fuerza bruta, se encuentra ahora desarmada frente a un enemigo que conoce el terreno como la palma de su mano. El Mar Rojo, otrora símbolo de prosperidad y comercio, ahora se ha convertido en un escenario de batalla, un campo de pruebas para el futuro de la región. Las potencias occidentales, aturdidas y confundidas, buscan respuestas, pero solo encuentran ecos de su propio fracaso. Cada día, nuevos incidentes se suman al creciente catálogo de audacia rebelde, revelando una escalada de violencia que parece no tener fin. Las acciones de los hutíes, que antes se limitaban a la defensa territorial, ahora se extienden a lo largo y ancho del Mar Rojo, desafiando abiertamente el dominio naval de las potencias occidentales. La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido ha confirmado que se registró un nuevo ataque contra un buque comercial en aguas del Mar de Arabia, a 126 millas náuticas al este de la ciudad yemení de Adén. Las autoridades que investigan lo sucedido han emitido un aviso a la navegación recomendando a las embarcaciones que transiten con precaución y reporten cualquier actividad sospechosa a la agencia. Según informes preliminares, el capitán de un buque comercial cercano al atacado reportó haber escuchado explosiones. Tras el incidente, se confirmó que la tripulación del barco afectado se encuentra a salvo y que la embarcación se dirige a su próximo puerto de escala. Los ataques de los hutíes se han convertido en ritual. Recientemente han impactado dos objetivos estratégicos que se sumaron a la creciente lista de acciones rebeldes. Un barco comercial navegando por las aguas del Golfo de Adén fue alcanzado, sumándose al número de embarcaciones que sufren las consecuencias de la escalada de violencia. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el puerto de Haifa, en Israel, fue blanco de nuevos ataques, dejando a cuatro embarcaciones con daños considerables. Estos incidentes, que se suman al hundimiento del buque Tutor, revelan que los ataques se están volviendo cada vez más constantes y repetitivos. A pesar de que el ataque en el Golfo de Adén no causó daños, según informes de las autoridades, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarí, aseguró en una declaración televisada que la operación en conjunto con el Grupo Resistencia Islámica de Irak logró con éxito sus objetivos. Los ataques fueron precisos y directos. Los dos buques cisternas de cemento y los dos buques de carga impactados en el puerto de Haifa, pertenecientes a empresas que violaron la prohibición de entrar en los puertos de la Palestina ocupada, fueron alcanzados con drones. La escalada de acciones de los hutíes en la región, operando con precisión contra barcos vinculados a Israel, Estados Unidos o Gran Bretaña, había provocado una respuesta de las autoridades estadounidenses. Ante la creciente amenaza, se ordenó el regreso del USS White de Eisenhower, el portaaviones que lideraba la respuesta estadounidense a los ataques. El retiro del portaaviones, un símbolo de poderío militar, parece reflejar una creciente inquietud por la capacidad de los hutíes para desafiar la supremacía naval occidental en la región. Mientras, el conflicto se intensifica y adquiere un carácter cada vez más estratégico. Según lo declarado por el Servicio de Noticias del Instituto Naval de Estados Unidos, el Eisenhower regresaría a Virginia después de un despliegue de más de ocho meses de combate altamente intenso, siendo reemplazado por otro portaaviones que hoy día opera en el Pacífico, el USS Theodore Roosevelt. El Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de Sana'a en Yemen llamó a Washington y Londres a poner fin a su injerencia en los asuntos internos de otros países. «Basta de hipocresía. Basta de apoyar la ocupación con dinero, armas y logística. Basta de callar mientras se cometen atrocidades en nombre de una falsa paz», reclamó. Por medio de una declaración, la Cancillería insistió en que las atrocidades inhumanas cometidas por la ocupación israelí contra los palestinos en la franja de Gaza cuentan con el descarado apoyo estadounidense y británico en el terreno político, militar, financiero y logístico. En este escenario, donde la impunidad reina y la barbarie se extiende, las acciones de las Fuerzas Armadas Yemenitas contra barcos de la ocupación o con rumbos a sus puertos en la Palestina ocupada se convierten en un acto de legítima defensa. Un grito de justicia en un mundo que parece haber perdido la brújula moral, detalla el comunicado. En un acto humanitario, un llamado a la conciencia de aquellos que aún se aferran a los principios universales de la dignidad y la libertad, las acciones de Yemen, lejos de ser un acto de agresión, son un intento por frenar la maquinaria de la violencia, una respuesta necesaria a la injusticia que se perpetra en la franja de Gaza. Según expresó, las operaciones de arresto llevadas a cabo por las autoridades competentes se basan en el principio de que el Estado ejerce sus poderes de conformidad con la Constitución y las leyes yemenitas para defender sus intereses. También llamó a la Asamblea General de Naciones Unidas a discutir la politización de la ayuda humanitaria proporcionada por algunos países con la intención de interferir en los asuntos internos de los destinatarios de esa ayuda. Esta declaración se produce en el contexto de la renovada acusación de Washington a las Fuerzas Armadas yemenitas de amenazar la libertad de navegación internacional en el Mar Rojo y su decisión de imponer nuevas sanciones a empresas en China bajo el supuesto de suministrar materiales a Saná para fabricar armas avanzadas. Que tiemblen los verdaderos agresores, aquellos que se creen dueños del destino de los pueblos. La ira utí, alimentada por la justicia y la solidaridad, se ha desatado. Su hermandad con Palestina, su valentía al desafiar a las fuerzas de la ocupación, ha roto las cadenas de la impotencia y ha encendido la mecha de la esperanza. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande